Con el móvil de Seide Litoral nos trasladamos a pleno barrio Candioti, donde está la Plaza Purredón, en calle Boulevard, entre Alberti y Sarmiento. Aquí, desde hace ya un buen tiempo, algo más de un año, se encuentra un hundimiento del cual hasta ahora nadie dio respuesta. En el año 2020, en plena pandemia, con el Litoral.com ya se realizó una nota respecto a este hundimiento, que tal como se puede ver en imagen, es cada vez más pronunciado. La última vez, en una nota que data del 1 de septiembre de este año, de 2021, nuevamente se registró este defecto en el asfalto. Un hundimiento cada vez más pronunciado sobre Boulevard Galvez. Así rezaba la nota que se puede encontrar en el archivo. Obviamente, acá en la ciudad de Santa Fe, si se habla de hundimientos en el pavimento, uno inmediatamente piensa en el histórico que se encuentra, en el histórico socavón, lógicamente, que se encuentra en Boulevard, Pellegrini y Urquiza. Un inconveniente que parecería no tener solución alguna, porque de manera cíclica se abre el pavimento para realizar algún arreglo. Este nuevo socavón tiene unos casi 10 metros de largo y está bien a mitad de cuadra. Si alguien se sienta en alguno de los bancos de la Plaza Purredón, se puede observar claramente dos cosas. El deterioro del cordón del cantero central y cómo, al pasar los autos, estos hacen un movimiento que nada tiene que ver con circular con normalidad. Si bien todavía esto no produjo accidentes de consideración, algo que nos han respondido comerciantes y vecinos de la zona, este fenómeno, en muchas ocasiones, genera caos vehicular, porque muchos de los automovilistas intentan evitarlo y se tiran a la derecha con maniobras no permitidas.